¿Qué es el sector petrolero? Que genera a partir de una agenda de trabajo que va a llevar adelante el ministro Jalolbarg y a partir de ahí focalizar tres o cuatro proyectos concretos para después ver cómo lo llevamos a la práctica. Argentina es incipiente en comercio bilateral con India y el embajador se mueve muy bien en todas las provincias de Argentina. Va a estar en Santa Cruz el primero de octubre, ahora, la semana que viene, en una conferencia sobre minería que va a asistir. Así que ahí vamos a aprovechar y le vamos a armar una agenda para que se reúna con los empresarios nuestros, tanto de la zona norte como de la cuenca austral, para intercambiar ideas. A él le interesa mucho. Así que, bueno, una reunión muy positiva. Esperemos que eso termine con lo que estamos buscando desde siempre, ¿no? Diversificar nuestra matriz, que no sea dependiente todo de lo que consume o deja de consumir el sector público, pues nunca alcanza ni va a alcanzar. Entonces, bueno, a ver, buscar cómo diversificamos esto, buscar mano de obra calificada. Las represas creo que son el camino. A partir de ahí se abre un enorme universo de posibilidades, especialmente para los chicos nuestros.